Si hablamos de cosas incómodas relacionadas con nuestra vista, hay dos que son el top dos. Los orzuelos, de los cuales ya hablamos y los invito a buscar ese episodio, y el que nos reúne aquí hoy, la conjuntivitis. Es que en serio es incomodísimo. Uno siente que no puede ni abrir los ojos y además se sienten pesados, y esa sensación como de alergia. Soy Irene Rodríguez, periodista de Ciencia y Salud de la Nación, y ya perdí la cuenta de las veces que he sufrido conjuntivitis, especialmente cuando era niña. Por eso hoy exploraremos este tema en Siéntase Pura Vida. Vayamos primero a revisar la palabra. El sufijo itis significa inflamación. En el caso de la conjuntivitis, la inflamación se da en una membrana llamada conjuntiva, que está entre el párpado y el glóbulo ocular. La Clínica Mayo explica que los vasos sanguíneos de la conjuntiva son muy pequeñitos. Entonces, cuando se hinchan e irritan, se hacen más visibles. Esto es lo que entonces hace que la parte blanca del ojo se vuelva rojiza o como de color rosado. Hay varios tipos de conjuntivitis, y según el tipo que tengamos, pues va a ser el tratamiento. En la mayoría de los casos se produce por una infección de un virus, pero también puede darse por una infección bacteriana, una reacción alérgica, o en el caso de los bebés, un conducto lacrimal que no está completamente abierto. Pero según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, también puede producirse por cualquier otra cosa que irrite el ojo, como el humo, el polvo o algún químico con el que hayamos tenido contacto. También puede darse en quienes usan lentes de contacto de forma prolongada y sin descanso. Los síntomas son muy similares en cualquiera de los casos e incluyen enrojecimiento en uno o en ambos ojos, picazón en uno o en los dos ojos, sensación arenosa en uno o en ambos ojos, el peor de todos a mi juicio, secreción en uno o ambos ojos que entonces forma una costra durante la noche, y esto puede impedir que se abra un ojo o los dos en la mañana siguiente. Esta es más común cuando la conjuntivitis se da por bacterias y no por virus o alergias. Otro síntoma es el lagrimeo, la sensibilidad a la luz, y en algunos casos podría darse visión borrosa. En cualquiera de estos casos hay formas de prevenirla. Estos son algunos consejos de la Clínica Mayo. El principal es no tocarse los ojos con las manos, y lavarse las manos con frecuencia también. Usar toallas de baño y de mano limpias todos los días. Esta es muy similar y es no compartir las toallas, o sea, los paños de baño, ni las de manos. Cambiar las fundas de la almohada con frecuencia, al menos una vez a la semana. Descartar los cosméticos antiguos para los ojos, es decir, ese rímel o ese delineador que no tenemos ni idea de cuándo usamos por última vez. No compartir los cosméticos ni los artículos personales para el cuidado de los ojos. Esto es muy importante. ¿Cuándo buscar ayuda? De un especialista, un médico. Bueno, estos son los casos en los que deberíamos hacer eso. En muchos, pues sí, la conjuntivitis se va a ir por sí sola, o con gotas que podamos conseguir en una farmacia. Sin embargo, los CDC sí dan señales de cuándo debemos buscar ayuda médica, y estas son algunas. Dolor en los ojos. Una sensibilidad a la luz o visión borrosa, que no mejoran cuando uno se limpia la secreción en los ojos. Un enrojecimiento intenso de los ojos. Síntomas que empeoran o que no mejoran en 48 horas. Y si tenemos una conjuntivitis por bacteria y nos recetan antibióticos, que los síntomas persistan después de 24 horas de haber comenzado con ese uso de antibióticos. Y esa es otra cosa. Si usted tiene el sistema inmune ya le ha debilitado porque tiene alguna enfermedad o un tratamiento que disminuya sus defensas, pues también debería visitar al médico. Además, en los recién nacidos con síndromes de conjuntivitis, sí, esos sí deben ser examinados por un médico de inmediato. Espero que esto haya sido de ayuda para la próxima vez que usted se encuentre con este molesto padecimiento. Siéntase pura vida.